Música Desde lo fuerte que es para el Señor Gloria al Señor Que bueno es Dios Se puede sentar Pero no siente sus expectativas De lo que Dios hará Hoy Nosotros hemos continuado Una serie de mensajes La cual hemos titulado Dominando las emociones Y estuvimos hablando En nuestro primer mensaje Wichi Sobre El temor, el miedo Hablamos del miedo Hablamos de la ira Una emoción como la ira El miedo Hablamos también del desánimo Son emociones Son emociones Es decir que El levantarse no es una emoción Sino una determinación Y el miedo es una emoción El desánimo es una emoción La ira es una emoción Pero yo le quiero hablar de otra emoción La cual Le he llamado Frustración Es una emoción La frustración ¿Y de donde llega la frustración? Cuando Mayormente tratamos de hacer algo Y no nos sale bien Cuando luchamos por algo bien fuerte Invertimos toda nuestra energía Toda nuestra fe Nuestra confianza Y peleamos la buena batalla Pero no nos sale Y nos sentimos como Frustrados Y viene esa emoción de frustración A mí como pastor Y a cada uno de ustedes Tiene que haberle llegado Momento de frustración Miki me decía El miércoles Que en epicentro Cuando él levantó la mano Hacia arriba Me decía Pastor Yo no la podía ni levantar De la opresión Aún que había Dentro del mismo pueblo Hay mucha gente frustrada Y la frustración Pone las manos caídas La frustración Esa emoción de frustración Lo que nos permite Es no avanzar en la vida No detiene Y así como el desánimo Es una emoción También la frustración Y la frustración Es todo aquello Que llega a tu vida Por aquellas cosas Que tú has luchado Y no te salieron Te preparaste para el examen Pero te colgaste Oraste Píjate la oración Para hacer la reválida Pero te colgaste Nuestra hermana Lisandri Y una de nuestras Directoras de cámara Tomó la primera vez El examen Oramos Clamamos Ella le creyó a Dios Pero no pasó Y cuando no pasó Había dos cosas Las cosas que ella podía hacer Frustrarse O intentarlo de nuevo Me encantó Porque optó por la segunda Y lo intentó de nuevo Y la pasó Y ahora me dice Ahora voy a firmar el contrato Porque comienzo Como doctora En un hospital ¿Qué hubiese pasado Wilber? Si ella no hace lo propio Y no lucha Y el problema De muchos De nosotros Es que el enemigo Nos está atacando Con las emociones Y hoy hay más gente De emoción Que de fe Y la emoción No es fe La fe es convicción La convicción De lo que Tú esperas Aunque no lo puedas ver Entonces ¿Dónde el enemigo Ataca el cuerpo De Cristo? En sus emociones Frustración Vaya conmigo Al libro de Juan Capítulo 5 Libro de Juan Capítulo 5 Voy a leer La nueva traducción Viviente En el versículo Siete Ocho Y dice Libro de Juan Capítulo 5 Versículo Siete Y ocho Nueva traducción Viviente A la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Versículo siete Es que no puedo Señor Contestó el enfermo Porque no tengo A nadie Que me mete En el estanque Cuando se agita El agua Siempre Alguien Llega Antes Que yo Jesús le dijo Ponte de pie Toma tu camilla Y anda Si miramos El versículo nueve Dice Que al instante Quedó sano Eterno Dios Queremos Que pratiques Con nosotros Y queremos Descubrir La riqueza De tu palabra Y que esta palabra Señor Se emprende En nuestra mente Corazón En nuestro espíritu Y genere Una revolución Espiritual Desde adentro Para afuera Señor Glorificate Pon tu mano A través De esta palabra Se producen Milagros Creativos Inusuales Desde ya Te hemos dado La gloria Porque no nos Cabe la menor Duda Que solamente Dios A ti Te pertenece En el nombre De Jesús Amén La pregunta De Jesús Fue Te gustaría Recuperar La salud Esa es la Pregunta De Jesús La reina Valera Del 60 Dice ¿Quieres Ser sano? Si a usted Le pregunta ¿Quieres ser sano? Lo primero que usted Dice Amén Si está enfermo Si a usted Le pregunta Usted quiere Algo económico Amén Yo necesito Si a usted Le dicen Usted quiere Que le lleve Usted quiere Recibir paz Gozo Que es lo primero Que usted va a hacer Amén Yo quiero eso Pero la frustración No nos permite Escuchar Lo que Dios Nos habla Porque estamos Tan frustrados Y yo creo Que hay Tanta gente Que expone En su vida Y su vida Parece victoriosa A través De las redes Sociales Pero en los secretos Está muerto Y es por La misma Frustración Yo me acuerdo Que una vez Llegué a la República Dominicana A predicar Como evangelista Y entré A esta iglesia Y veo al pastor En una chancleta Fuera Y cabizbajo Cabizbajo Yo Dios mío Tú me estás De Puerto Rico A predicar aquí Mira como está este hombre Pero en vez Pero en vez de juzgarlo Le pregunté Pastor ¿Qué pasa? Estaba frustrado Era como decía Pablo Pablo dice Yo sufro dolores de parto Para que tú crezcas Pero Pablo decía Ojalá que esto No fuera en vano Y es que la frustración De las cosas Que ocurren En nuestra vida Que invertimos Fuerza Oración Y fe Porque a veces Tenemos fe Como un grano De mostaza Pero la montaña No se mueve La montaña No se mueve Tenemos la fe Tenemos la confianza Pero no sucede nada No sucede No ocurre nada No se produce Ningún cambio Y ahí es donde El enemigo Por eso es que la Biblia dice No veis lugar Al diablo Porque hay tanta gente Enferma Hermano Hay una tasa Alarmante De gente En problemas De psiquiatría En hospitales Impresionantes Que usted Si usted mira La estadística Dice que no hay Espacio Para tanta gente Enferma En Puerto Rico Con problemas mentales Y usted dirá Y allá afuera Están aún Dentro de nosotros ¿Por qué? Porque la Biblia dice No le dé lugar Al diablo Y cuando vienen Muchas desenfermedades Y de su ataque En ese lugar Que sin darnos cuenta Le damos Con los afanes Con las frustraciones ¿Qué hace Cuando usted Está frustrado? Que usted comienza Wishi Esa persona Que tú le enseñaste La barbería Y después vino Y te sacó la uña Y que no hizo contigo Llega esa frustración Que tú te sientes En tu negocio Y tú dices Mano Valde la pena Seguir Lava Pero Si se queda En esa emoción De frustración ¿Sabe lo que va a ocurrir? Nada en su vida Nachi Eso pasaba Con este hombre Este hombre Tenía 38 años Al lado De un estanque Mirando un avivamiento De tiempo en tiempo Mirando a gente Sanar Mirando a gente Si el ser libre Ser transformado Paralíticos Se levantaban Cojos Caminaban Los ciegos Veían Los mudos Hablaban Menos este hombre Y un día Jesús llegó A la vida De este hombre Jesús se personalizó En el estanque De Betesda Y son cuando llegó Al estanque De Betesda Supo Que este hombre Tenía Muchos Años Enfermos Lo supo A veces La parálisis Es que estamos Enfermos Yo me reuní Con alguien Estos días Y me decía ¿Cuándo debo Comenzar una relación? Y yo le dije Todavía Pero Yo me siento fuerte Todavía Pero yo me siento fuerte Todavía El diablo Te hace creer Que tú estás fuerte Te estás enfermo Tú necesitas sanar Para que cuando tengas Una relación No lleve la enfermedad A esa relación Y hay enfermedades Hay leprosos Que son sanados En el momento Pero hay otros Leprosos Que son sanados En el camino Y hay sanidades Del alma Que no ocurren En el momento No porque Dios No tiene el poder Sino porque No le damos La oportunidad A Dios De sanar De cortar De desarraigar Aquellas cosas Que hicimos mal En el pasado Y ¿Qué pasa? Si usted se muda En una casa Imagínese Que montemos Toda la iglesia Aquí Y después Venga Wilmer A montar La loseta ¿No? Primero Montamos la loseta Y montamos El equipo Y traemos La silla Y ponemos La bocina Este hombre Estaba enfermo Imagínese No enfermo Un día Imagínese Una enfermedad De 38 años Era culpa De Dios La enfermedad De este hombre ¿No? Siempre Había una oportunidad Para entrar En el estanque Pero la frustración Solo hacía Verlo a él Y hay gente Que la frustración Solo se enfoca En lo que el otro Ha alcanzado La frustración ¡Wow! Mira este Mira este Tiene menos tiempo Que yo En el evangelio Mira como Dios Lo ha prosperado Mira que clase De carro Mira que clase De casa ¿Y qué es lo que Hace el enemigo? Comienza a traer Frustración en tu vida A enfocarte En lo que otro Tiene Cuando Dios Tiene aún Cosas mejores Y mayores Para ti ¿Cuántas mujeres Por frustración Y hombres Por frustración? Todavía persiguen A su vez Por Facebook Buscar a ver Cómo está Cómo se ve Y de repente Ponen una foto En ella En Facebook Y miren No hay un detonante Más increíble Y hermano Miren Esto es una cosa real Yo casé Una pareja Que siempre le dije No saquen a Dios Sacaron a Dios Y de repente Veo a esta mujer Mucho Muchas fotos Y clase De De baile De salsa Y ¡Woo! Y yo ¡Wow! Elidio Y yo mirando Y la veo Y foto Por un tubo Y siete Y llaves Y la boquita Y maquillada Y de repente Una foto Y llaves Por aquí La barriguita De que del gimnasio Mira cómo estoy Y ahí el Espíritu Santo Me dice Llámala La llamo ¿Qué pasó? Me estoy divorciando Él me abandonó Frustración Y que hace muchas veces La frustración Nos hace Aparentar Hacia adelante Que estamos bien Pero por dentro Estamos destruidos ¿Y qué es lo que Dios quiere? Construir primero Lo de adentro Por eso que la gente Dice Dice a la gente Que Dios no ve Lo que mide el hombre Sí, sí Esto es importante Porque la gente dice Dios lo que mide Lo de adentro No lo de afuera Es que Dios primero Comienza a trabajar adentro Para que por fuera Se puedan ver Los resultados Porque la gente afuera No se va a meter En tu pulmón Y en el corazón Y ver lo que hay Van a ver En tu comportamiento En cómo habla Pues este hombre Tenía Erika 38 años Esperando Que alguien Lo ayudara Imagina La frustración Elizabeth Nadie me ayuda Y hay gente Que se han quedado En lo mismo En el camino Se quedaron muertos Son Lázaros Que han resucitado Pero todavía No han sido Desatados En el camino Porque están esperando Que alguien Lo ayude A mí una de mis Frustraciones Al principio Cuando grabé Mi música Era que yo pensaba Que tú llevabas La música A una de mis Zonas cristianas Y te la sonabas Y yo Y yo bien Chacho Como yo trabajé Con los Kenton Las promociones Íbamos a las radios Zeta 93 Salsol Íbamos aquí Y llevamos X100 Llevamos la música Y sabíamos Lo que había que dar Y el movimiento Y todo esto Cuando yo me convierto Yo llevo mi música Y fui con mi esposa Me acuerdo que fuimos Y yo mira Y fuimos Y fuimos hasta Recomendados por Abraham Un gran amigo Y yo mira Aquí está mi música Para que le escuchen Yo vengo De la orquesta Secular O sea Yo pude haber grabado El primer año De salir de Zafra Iba a ser un palo Porque se quedaba El nombre Del grupo pegado No yo dejé Que muriera el grupo Que no me conocieran Por el este Zafra Sino con el hombre Que Dios transformó De droga De alcohol De montones de cosas Y sabe que me frustraba Cuando escuchaba la radio Y no Y no me escuchaba Yo Dios mío Pero Y era el que vení Y comenzaba Elisa me sentaba Y yo Y yo Dios mío Pero pero que es Y comenzaba a llamar Sabe que ahora Ahora me vacilo Los programadores No envío música ¿Por qué? Porque ahí identifique Erika Que el enemigo Erika estaba grabando Una producción Y se le engañó Y Erika pudiera decir Yo no voy a grabar más Porque mira lo que me hicieron Pudiera entrar en frustración Con la voz que tiene Pero no ¿Qué hace Erika? Dejó de cantar ¿No? Porque el enemigo Lo único que quiere Mostrarte a ti Que las cosas No van a funcionar Pero Dios te dice Aunque te sientas Frustrado Sin fuerza No dejes de servir Al Señor Porque Dios Te va a recuperar Tu fuerza De nuevo ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuánto Mire Yo me encontré A Harry Mardonado Un hombre de tantos años Harry Mardonado Y me lo encontré Me hice un día Y Harry estaba frustrado Cabizbajo Y me decía ¿Qué pasó Harry? Santazo ¿Tú sabes lo que yo Grabar un disco Todo lo que yo invertí Harry El papá Mi amor Un disco Que invertí Tanto dinero Pastor Y no me lo suenan En la radio Y el pastor Dele banda a eso Chicos Suelta a eso Nosotros no cantamos Para ser escuchados Cantamos para que Dios Nos escuche Y los resultados Se los dejamos a Dios ¿Sabe hermano? Que hay ministerios frustrados Pastores frustrados Porque no ven cambio Empresarios frustrados María Y así estaba este hombre Por 38 años María No un año 38 años Tú sabes lo que tú Tener una enfermedad ¿Sabes cuánto Dentro de nuestros servicios Están enfermos? Años Si no mira La mujer encolvada Que duró 18 años Yendo al templo Estaba enfermo Y como que en el templo No fue sanada Porque simple y llanamente Hay una enfermedad Hermano Mire Hay algo Y yo estaba hablando esto Con Javier de Jesús En estos días Javier viene en estos días Para que me dice Tú eres mi pastor Y me estaba compartiendo Una palabra Y dice Pastor ¿Por qué nosotros Tenemos siempre Que decirle a la gente Tú vencerás Cuando la Biblia dice Que somos más que vencedores Y yo le decía Javier Desciframe eso Y me dice Sencillo Porque la gente Le gusta Que le cojan pena Y cuando dice Tú vencerás Crea un sentimiento Voy a vencer No Tú eres más que vencedor Y tú vencerás Por eso vencerás Porque tú eres más que vencedor La Biblia no dice Serás Dice Eres más que vencedor Cuando entres en la prueba Eres más que vencedor Cuando entres en la batalla Eres más que vencedor Porque contigo estar Dios que dijo Estaré contigo Todos los días De tu vida Hasta el fin del mundo Jesús le dice ¿Te gustaría Recuperar la salud? ¿Sabe lo que dijo el hombre? Es que no puedo Señor Hoy Dios te dice Te gustaría Recuperar el ánimo Recuperar tu fuerza Recuperar lo que Limpiando Te ha arrebatado En la vida ¿Te gustaría? ¿Cuál sería Tu contesta? Algunos Kelly Hablarían como este hombre No puedo Señor Y hay gente Que tiene la mentalidad De no puedo Obviando que Filipense 4.13 Dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No puedo Señor No puedo perdonar ¿Te gustaría Recuperar la salud? No puedo Es que no puedo Recuperar el ánimo Mira lo que me han hecho Mira lo que me ha pasado Mira lo que ha pasado Nosotros intentamos El ministerio de One Way El viernes Erika comenzó Erika ¿Cuántas veces Se ha tratado De hacer algo? Y como que no No sale Elizabeth que tiene años Con nosotros Yanny Como era nuestro ministerio De niños y de jóvenes Próspero Y usted no cree Que uno Como gente En frustración Cuando uno ve Quiero hacer algo Con los jóvenes Pero no nos salía Y de repente Quiero hacer algo Con los niños Pero no se da La situación Del COVID No nos ha permitido Hacer unas cosas Porque los padres Están reteniendo A los niños Y no quieren los niños Juntos con otros Ahora me voy a sentar Yo ahí A frustrar No yo me he frustrado Claro Pero ¿sabes lo que hago? Comienzo a reírme Y comienzo a decir Pero miren acá Si Dios estuvo ayer Va a estar hoy Va a estar mañana A Dios no lo para El COVID A Dios no le para La circunstancia Y el viernes Como estuvo La conectividad En el Zoom Gloriosa Y vamos a hacer cosas Aún mayores Elizabeth te envié el link Y me pichaste Con Alan y Amaya Mire Es que no puedo Señor Contestó el enfermo Porque no tengo A nadie Que me mete En el estanque Cuando se agite El agua ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quieres recuperar La salud? Pero cuando una persona Está frustrada No quiere escuchar Lo que Dios Le quiere hablar Una persona Frustrada En una emoción De frustración Por más que tú Le dices Dios te va a levantar Dios va a hacer Cosas extraordinarias Mira hermano Le podemos predicar El apocalipsis Le podemos mostrar Lo que Juan vio En la isla de Spambos Le podemos ver Todo eso Cuando hay frustración Hay hilación Y Dios dice Yo sé Que llegan esos momentos De frustración Pero dile al que Está al lado tuyo Dios no se frustró Contigo Y mira que tú y yo Le hemos dado Calpeta a Dios Y Dios se levantó Y amándote Como te amó ayer Jesús no se frustró Porque Judas Lo traicionó Porque Pedro Lo negó Porque los discípulos Lo abandonaron Su amor No estuvo condicionado A la traición Su amor Estuvo condicionado A un principio Que Dios Es amor Y Eduardo Aquel hombre le dice No tengo Quien me meta En el estanque Antes de que yo vaya Siempre hay uno Wichy le va mejor Que a mí Mira Elizabeth Le va mejor Que a mí Mira Nachi Tiene un mejor carro Que el mío Mira Deliris Tiene una guagua Mejor que la mía Mira Mata Ahora tiene la guagua Y tiene una motora Y yo no tengo Ni una motora Dios mío Dios mío Y el diablo Comienza a atacarte Enseñándote Lo que tiene el otro Olvídate del otro Empócate en ti En lo que Dios Va a hacer en ti Tus huellas Bastilares Son diferentes A las teabas Tú eres Diferente Tú eres Diferente Empócate en ti El éxito No esté en el carro No esté en la casa El éxito Es ser Un hijo de Dios Es ser feliz Con lo que tiene La gente Todo le ve el éxito A la prosperidad Pues le voy a decir algo Jesús fue un fracasado Entonces Porque Jesús Nos enseñó A vivir día a día Dependiendo de Dios Por eso yo digo Como Agur Yo no quiero mucho Ni poco Yo quiero Conforme a su voluntad Porque hay gente Que Dios le dio mucho Y se han vuelto Un ingrato Y ya no hay tiempo Para Dios Solo tienen tiempo Para las cosas De ellos Para la bendición Para las mismas cosas Que Dios le ha dado ¿Cuánto dicen amén? Frustrado ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Siempre Deliris llega antes que yo Le dijo el tipo Siempre Nachi Llega primero que yo Siempre Ericka Llega primero que yo Siempre María Llega primero que yo ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Abba Ponte de pie Toma tu camilla Y anda ¿Sabe lo que Dios Le está diciendo A este hombre Y nos dice hoy? Si te enfocas En que otro Lo logró primero Si te enfocas En que aquel Aun haciéndote un mar Le ha ido bien Y eso es una mentira Yo tenía un negocio Próspero Y un evangelista Conocido De aquel tiempo Me dijo Que se iba a asociar Conmigo Y yo como era Un hombre de Dios Me asocié Con el hombre El hombre me engañó Me robó el dinero Me robó el local Hermano Y yo estaba frustrado Yo estaba Que pasaba Por el negocio Y lo miraba Y yo decía Dios mío Pero mira Le está yendo bien El diablo me decía Mira ve Ve Mira como le está yendo Mira el carrito Hermano Cuando lo veo Hoy en día Solamente le pido a Dios Que lo levante Y haga cosas Extraordinarias Destruido Su nombre Muerto Su ministerio Detenido Vendiendo disparates En la calle Lo que tú siembras Va a cosechar El diablo te hace creer Que el que te hizo un mal Le va a ir bien No Déjalo tranquilo Cómase la luz Cómase la luz Al lado de un guardia A ver que le va a pasar Cómase la Ponte de pie Toma tu camilla Y anda Y que dice la Biblia Y al instante Este hombre Anduvo Cuando anduvo Cuando dejó De poner Escusa Por sus frustraciones Cuando dejó De poner Escusa Por todos los Obstáculos Que ponía No tengo Que me ayude A que a mi No me llaman Es que no me enviaron Un texto Es que no me contestaron Es que no me mencionaron Es que como que yo estoy Atrás Cuando el tipo Jesús le dice Levántate Toma tu lecho Y anda Wichi ¿Sabes lo que pasó Con aquel hombre Después de 38 años? Se levantó Y oye esto El hombre era paralítico Pero Wichi ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que se levantó ¿Sabes lo primero? Levantarte Por encima De la frustración Eso es lo que hicimos hoy Hay cosas que nos frustran Y uno como dice Chico no quiero ni ir a orar Hay gente que por frustración Dejaron de orar Dejaron de ir a la iglesia Por frustración Dejaron de diezmar Dejaron de ofrendar Por frustración Ahora voy a castigar a Dios Por frustración Y Dios te dice hoy Levántate Toma tu camilla Toma tu proceso Y anda Toma tu proceso Agárra la espada Vense a Goliat Córtale la cabeza Pero no te detenga Hablando las mismas voces Que por 38 años Lo único que han hecho Es una parálisis Y la parálisis En la mano del cuerpo Hay parálisis emocional Hay parálisis mental Gente que ya no sueña Gente que no puede ver a Dios Haciendo cosas extraordinarias Porque el enemigo Los ha frustrado Pero hoy yo vengo a frustrar Con esta palabra Los planes del enemigo Para tu vida La Biblia dice Que Dios frustra Los planes del diablo Para verte en victoria Y hoy los planes del enemigo Para detenerte Hoy viene Dios A decir Frusto los planes de derrota Para activar sobre ti Un tiempo de gloria Un tiempo de visitación Un tiempo de recuperación Póngase de pie ¡Suscríbete al canal!